Quiero compartirle un versículo que me gusta mucho en la Palabra de Dios. Está en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. En esta palabra el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, dice No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y mientras leía una vez más este pasaje, me hacía una pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no hemos podido avanzar por causa de nuestro pasado? Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que aprender a fijar nuestra mirada en lo que está por delante y de esa manera avanzar. Pero en muchas ocasiones, ciertas circunstancias o ciertos eventos en nuestra vida nos impiden que lograr este propósito. Entonces la pregunta con la que quiero iniciar y que me gustaría que te respondieras ahí donde estás sentado es ¿Alguna vez te has sentido atado, ligado o impedido avanzar por causa de tu pasado? ¿Cuántas veces tu pasado no te ha permitido adelantar, caminar hacia lo que Dios quiere? Pablo nos muestra la necesidad en este pasaje de Filipenses 3, la necesidad imperiosa de resolver asuntos de nuestro pasado para que ese pasado no se convierta en una distracción que me impida enfocarme y emprender ese camino hacia adelante para lograr el propósito de Dios en nuestra vida. Eso que Pablo habla, y por qué me gusta tanto este pasaje, porque lo que Pablo habla en Filipenses capítulo 3, yo lo he experimentado en mi vida. Cosas sin resolver de mi pasado me han limitado mi caminar hacia adelante. Pero también en mi experiencia como pastor he podido ver personas que no han tratado su pasado y al no tratar su pasado no han podido avanzar hacia lo que Dios tiene. Y por eso entendí que era necesaria esta palabra y por eso titulé esta enseñanza hoy Suelta tu pasado para que puedas vivir, suelta tu pasado para vivir, suelta tu pasado. Díselo a la persona que tienes al lado, por favor dile, suelta tu pasado para que puedas vivir. El pasado puede ser bueno, pero es pasado. El pasado puede tener cosas que no son tan buenas, pero también es que un pasado. Si no resolvemos nuestros asuntos del pasado, no podremos enfocar nuestra mirada en lo que tenemos por delante. Se lo voy a volver a repetir. Si no resolvemos temas de nuestro pasado, no podremos enfocar nuestra mirada en lo que tenemos por delante. No resolver el pasado me paraliza. No resolver el pasado hace que yo me desenfoque en lo que Dios tiene para mí. Génesis capítulo 19 versículo 17 al 26 nos muestra o nos da un testimonio de una persona que no pudo soltar el pasado. Una persona que estaba tan aferrada a lo que había vivido, aferrada a lo que había conocido, aunque pudiera ser que no era lo mejor para ella. No le importó, pero era una persona que no pudo disfrutar lo que Dios tenía para ella hacia adelante porque se encadenó a su pasado. Génesis 19, 17 al 26 está hablando acerca de la historia de Sodoma y Gomorra. En esta historia la Biblia nos muestra que el Señor comisionó a dos ángeles para que fueran a destruir a esa región. Era una región llena de perversidad y dice que la maldad de esta zona llegó hasta la presencia de Dios y por eso se tomó la decisión. En medio de toda esa circunstancia el Señor tiene un encuentro con Abraham y Abraham empieza a interceder por esa ciudad porque ahí vivía su sobrino Lot. Y por causa digamos de lo que Abraham hizo de esa intercesión el Señor decide sacar a Lot de ese lugar. Entonces los ángeles van y buscan a Lot y lo sacan de la ciudad junto a toda su familia y digamos a las personas que él consideraba como sus parientes cercanos. Y entonces el Señor nos dice en su palabra lo siguiente, dice que cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, ¿quiénes quedaron a salvo fuera de la ciudad? Lot, su familia, ¿verdad? En este caso los novios de las hijas no le quisieron creer a Lot, por eso terminaron saliendo Lot, su esposa y sus hijas. Dice que uno de los ángeles ordenó, corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. ¿Cuál fue la orden directa de los ángeles? No miren hacia atrás, escapen a las montañas o serán destruidos. Los le dijo, oh no mi Señor, suplicó él. Entonces ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca. ¿Cómo pudo Lot ver la aldea? Porque él estaba enfocado en lo que estaba adelante. ¿Qué había en la parte de atrás? O sea, si ellos miraban hacia atrás, se encontraban con una ciudad que iba a ser destruida. Y los ángeles ya les habían advertido que ellos no deberían mirar hacia atrás. Lot pudo mirar hacia adelante y vio la oportunidad de encontrar un lugar donde volvería a rehacer su propia vida, la vida de su familia. Y el ángel le dijo en el versículo 21, está bien, concediré tu petición, no destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate, escapa a la aldea porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Y esto explica por qué aquella aldea se conocía como Suar, que significa lugar pequeño. Versículo 23, Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. La destruyó por completo junto con las demás ciudades y las aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero, diga conmigo, siempre hay un pero. Pero, ¿cuál era la orden que dieron los ángeles? No mires hacia atrás. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía, mientras Lot estaba caminando hacia adelante, mientras Lot se disponía a llegar a esa pequeña aldea que él había visto, siguiendo la instrucción de los ángeles de parte del Señor, ella miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Ella quedó convertida en una estatua de sal porque decidió mirar hacia atrás, porque no pudo soltar su pasado. Quedó petrificada, perdió un propósito, se destruyó un destino. No, Dios tenía algo para esta familia. Eran parte de la parentela de Abraham. El Señor le había dicho a Abraham, bendeciré en ti a las familias. O sea, la bendición. Si Dios había permitido que Lot fuera rescatado de esa ciudad, ¿será que Dios no tenía un plan y un propósito para ellos? Había un propósito. Establecer seguramente naciones, naciones cercanas que en algún futuro ayudaran al pueblo de Israel. Y eso me hace pensar algo. Muchos de nosotros hoy en ciertas áreas de nuestra vida o en muchas áreas de nuestra vida estamos petrificados porque estamos decididos y estamos anclados a nuestro pasado. Cuando uno tiene la mirada puesta en el pasado, uno permite que el pasado lo jale, que el pasado lo tenga uno encadenado y le impida a uno el progreso. Dios quiere que yo progrese. Dios quiere que yo avance. Dios quiere que yo conquiste. Dios quiere que yo sea una persona que posea la tierra que Él predestinó para nosotros. El pasado impide que yo camine en el presente. Hay personas que todavía están en el día de hoy, caminando en el día de hoy, pero viviendo la vida del pasado. El pasado no me deja disfrutar el presente. El pasado no me deja trabajar en mi presente. Hay una ley espiritual que no podemos desconocer. Uno cosecha de lo que uno siembra. Y el presente, lo que uno hace en el día a día, hoy, lo que hicimos hoy, fue un tiempo para sembrar, para cosechar. ¿Cuándo? Mañana. Pero muchas personas, por estar pensando en el pasado, no cumplen la tarea de sembrar hoy. Siguen cosechando lo que cultivaron en su pasado. Un pasado que no se resuelve, un pasado que no se trabaja, un pasado que no tiene solución en nuestra vida, es una cárcel que condena mi futuro. Un pasado que no se resuelve, es una carga. Y Dios no desea que yo lleve ese tipo de cargas. Dios quiere que yo deje hoy mi pasado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Una cosa hago. Olvido lo que queda atrás. Ya pasó. Ya sucedió. Las decisiones que yo tomé, ya las tomé. Para bien o para mal. Pero tengo una oportunidad, recomenzar a partir de hoy, para poder cosechar el día de mañana, frutos completamente diferentes. Muchas personas están presas hoy de sus malas decisiones del pasado y siguen atados a esas malas decisiones. Muchas personas hoy están en una cárcel, fruto de sus errores del pasado y no han podido superar su pasado porque siguen atados, ligados a esos errores. Muchas personas no han podido avanzar, seguir caminando hacia la meta, hacia el galardón que es el Señor, el propósito de Dios en nuestra vida porque están encadenados a la culpabilidad. Muchas personas consideran que no pueden hacer nada hoy pensando en el futuro porque consideran que sus malos hábitos del pasado son imposibles de cambiar. En estos días tenía la oportunidad de hablar con una persona y el Espíritu Santo me dijo, dile que deje su pasado. ¿Por qué se considera una persona indigna si yo hago todo nuevo? ¿Dios no nos hace nuevos? Hay muchas cosas que tenemos como faltantes, pero la Biblia nos muestra que Jesús es la plenitud, Jesús es el que lo llena todo. Pero yo tengo que empezar a creer eso. Yo no puedo seguir ligado a que no me dieron amor, a que sí me dieron amor, a que no me dieron poco amor, que tuve papá, que no tuve mamá, etcétera, etcétera. No puedo seguir ligado a eso. Hay personas que siguen atadas a su pasado porque no han podido perdonar. Pero es que lo que me hicieron es terrible. Lo que me hicieron fue extremadamente violento, duro. ¿Usted no lo entiende? Tal vez no lo entienda yo, pero Jesús sí lo entiende. Pero Jesús nunca se quedó ligado a su pasado. La Biblia dice que Jesús nunca caminó mirando lo que había sucedido ya. Jesús caminó siempre mirando hacia adelante. Cuando Jesús fue al monte de la muerte, cuando Jesús subió al monte Gólgota, dice la palabra de Dios que Él no estaba mirando solamente la cruz. Si Jesús se hubiera dedicado a mirar la cruz, Él no hubiera subido. Dice que con gozo, con entusiasmo, en el libro de Hebreos está que Jesús mientras subía al monte de la muerte, al monte Gólgota, estaba mirando lo que iba a suceder en el futuro. ¿Y qué era lo que iba a suceder? Que fruto de esa obra que Él hizo, nosotros podíamos volver a encontrarnos con el Señor. Íbamos a restablecer nuestra relación con Dios. Por eso Jesús pudo caminar. Por eso Jesús fue una persona en victoria. Por eso Él es más que vencedor. Y todo el que sigue la senda de Jesús se convierte en una persona vencedora porque ya no está mirando, ¿qué? El pasado. No podemos seguir atados a los faltantes que teníamos de nuestra niñez. Es que a mí no me dieron disciplina. Es que a mí no me dieron alabanza. Es que a mí no me dieron aceptación. Es que yo no me siento importante. Y por eso busca la aprobación de la gente hoy. No podemos seguir viviendo de esa manera. Muchas personas siguen en regiones de cautividad porque no han entendido que tenemos la responsabilidad de dejar de mirar atrás. Una cosa hago, olvido lo que queda atrás. Una cosa hago, me enfoco, pongo mi visión en las cosas que están adelante. Y que camino hacia esas cosas que se me están revelando en mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Estaba hablando hace un par de semanas con un ovejo mío y él me decía hay algo en mi vida que no me deja avanzar. Hay algo en mi vida que me tiene atado. Hay algo en mi vida que me impide cumplir el propósito de Dios. Y siento que se ha convertido en una carga y que está afectando mi vida ministerial, que está afectando mi vida matrimonial, que está afectando mi vida profesional. Y esa persona me decía no he podido y estoy batallando con la postergación. Es algo que está en mí. Es parte de mi pasado. Él me decía me puse como a revisar mi vida y me he dado cuenta que la postergación ha estado presente desde que yo tengo uso de conciencia. Y a mí eso me quedó como dando vueltas en la cabeza y me quedé pensando ¿por qué esta persona estaba manifestando un mal hábito? Porque finalmente la postergación es un hábito pecaminoso en nuestra vida. Y llegué a la casa y en medio de lo que llevaba en mi mente se lo compartí a mi esposa y ella me decía el problema está en que esa persona cuando era niño no recibió disciplina. No hubo personas que le exigieran que le demandaran para que en él se creara un hábito de responsabilidad. Y aunque esa es una realidad en la vida de él, él no podía seguir mirando eso como un obstáculo para avanzar hacia lo que Dios quiere sino que él tenía que entender como dice Pablo una cosa hago, olvido. Olvidar no significa que se desaparece el pasado sino que tengo que tratar con ese pasado para que yo pueda experimentar la libertad. Si yo entiendo que el pasado me apresa y que Dios quiere darme libertad por qué sigo ligado a ese pasado por qué le doy tanta trascendencia y no trabajo en él por qué mis pensamientos están alimentando el pasado no se ha dado cuenta que a veces nosotros somos los que le damos demasiado valor al pasado el Señor ya no le da valor al pasado él dice las cosas viejas ¿a dónde quedaron? Atrás todas son hechas nuevas a Dios el pasado el pasado nuestro simplemente a Dios le interesa para que sea una carta de lo que él es capaz de hacer en la vida de una persona pero el pasado tiene que quedar ahí el pasado no me puede seguir a mí limitando ni impidiendo pero ¿por qué? y Pablo da como unos visos interesantes de por qué a nosotros nos encanta aferrarnos al pasado segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 dice que Pablo estaba enfrentando algo en su vida una enfermedad y él le pidió al Señor que se la quitara y el Señor tres veces le dijo que no y al final la respuesta del Señor le dijo el Señor le dijo Pablo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad y entonces Pablo dijo que de ahora de ahí en adelante dice se alegraría en jactarse de sus debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de él y cuando yo leía este pasaje entendí que hay tres cosas que hacen que nosotros nos aferremos al pasado aún entendiendo que el pasado no es algo bueno para nuestra vida aferrarnos al pasado aunque sean cosas buenas o aunque tengan muchas cosas malas el pasado no es bueno y por qué tres razones por las cuales nos aferramos al pasado número uno porque no tenemos un entendimiento claro y completo de lo que es el poder de Dios en nuestra vida que fue lo que le dijo el Señor Pablo bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione o actúe mejor en tu debilidad muchas de las cosas que han pasado en nuestra vida son fruto de nuestra debilidad fruto de nuestra ignorancia fruto de nuestra independencia fruto de nuestra arrogancia fruto en otras palabras de estar lejos de Dios muchas de las cosas con las cuales hoy estamos cargando o de las cuales estamos cargando son fruto de no conocer a Dios no entendemos que el poder de Dios puede romper cadenas para que nosotros seamos libres de ese pasado que hoy nos está impidiendo cumplir el propósito de Dios para romper esos velos que nos impiden fijar la mirada en lo que está adelante para que podamos romper ese impulso porque lo que le pasó a la esposa de Lot es un impulso natural yo pensaba porque la mujer de Lot tuvo la necesidad de mirar hacia atrás porque es un impulso natural del hombre porque nosotros estamos tan atados al pasado porque es un impulso natural porque nos cuesta soltar el pasado no es lo normal lo normal es que todos estemos que a mi de niñito me hicieron esto a mi a los 11 años me rechazaron en esto a mi cuando tenía 15 años y uno como que lleva la cuenta de que de todas las cosas que le han pasado no de las cosas buenas sino de las cosas que malas tenemos muy presente el día que la niña nos dijo que no el día que el niño nos volteó los ojos el día que estábamos en un baile y fuimos a sacar a bailar a alguien nos dijeron no yo contigo no pero llegó el día al lado y si ¿cuántos tienen ese recuerdo? a ver segunda razón de por qué el pasado nos sigue apresando por qué el pasado nos sigue encarcelando porque no hemos entendido que tenemos una responsabilidad en soltarnos de nuestro pasado no solamente Dios es responsable de soltarnos del pasado nosotros cada uno de nosotros es responsable también de trabajar por dejar el pasado atrás una cosa hago dijo Pablo no dice una cosa hizo el Señor o una cosa hace el Señor ¿quién tiene que trabajar en su pasado? yo ¿quién tiene que resolver el pasado? yo la tercera razón y es yo creo que es una razón poderosísima por la cual nosotros no soltamos el pasado y es que hay mucha inversión emocional en nuestro pasado cuando nuestro pasado es negativo le invertimos y entonces pensamos en eso que nos pasó y volvemos a invertir ¿qué? emociones es que yo me sentí abusado es que me sentí maltratado es que me sentí rechazado y cada vez que lo recordamos como que vuelve a revivir la emoción y entonces le invertimos emoción y le volvemos a invertir emoción le hemos invertido tiempo le hemos invertido recursos le hemos invertido ¿qué? esfuerzo y cuando uno se va a desprender de algo a lo que le ha invertido mucho pues a uno ¿qué? le cuesta ¿qué es más fácil de desprenderse? si alguien le dice bueno vamos a regalar ropa que tienes en tu casa pero yo voy a escoger ¿sí? y usted dice bueno entonces está bien lo que tú digas ¿sí? y llegan ahí a donde tú tienes toda la ropa y tienes la camisa que compraste marca Pepito Pérez pero tienes la camisa marca Armani Exchange tiene la marca Lacoste ¿sí? la que te costó 400 mil pesos y el que va a escoger la camisa dice ay yo creo que esa de 400 ni siquiera sabe el precio sino esa la del cocodrilito esa es la que se va hoy la verdad ¿qué siente uno cuando oye esas palabras? ¿a cuánto se le retuercen allá los intestinos? el estómago ¿a cuánto se le retorcería el estómago cuando no pudo escoger la Pepito Pérez sino que escogió la qué? la costosa porque a esa le invertimos ¿qué? no la lacosta la lacoste le invertimos ¿qué? dinero mucho dinero y a nuestro pasado a veces le hemos invertido ¿qué? mucho pensamos en lo que nos pasó cuando teníamos 8 años y le hemos invertido ¿qué? muchas emociones y esas emociones hacen que ese recuerdo o esa experiencia de nuestro pasado cobre un valor demasiado significativo y por eso no queremos desprendernos ¿por qué no has perdonado? porque usted no sabe lo que mi papá me hizo no lo sé pero ¿por qué no has podido superarlo? porque sigues encadenado al pasado porque sigues ahí preso de una circunstancia en la que Dios no te quiere ver porque le hemos invertido ¿qué? demasiado es algo que que nos cuesta y no queremos perderlo eso es un impulso natural pero el problema está en que si yo no resuelvo esos asuntos voy a quedar otra vez como le decía petrificado congelado en el tiempo ¿qué le pasó a la mujer de Lot? quedó congelada en el tiempo perdió tiempo ¿cuántos años vive una persona en la tierra? la Biblia dice en el Salmo 90 que los más fuerzas pueden vivir 70 u 80 ¿cuántos años? ¿cuántos minutos? ¿cuántos segundos? ¿cuántos días? ¿cuántos meses de nuestra vida? hemos desperdiciado hemos desperdiciado porque estamos petrificados por nuestro pasado ¿por qué? si Pablo dijo fija la mirada en lo que está adelante y avanza ¿por qué seguimos perdiendo tiempo? entonces la idea es solucionar este asunto la idea es que no sigamos atados al pasado entonces ¿cómo nos podemos soltar de ese pasado? número uno en primer lugar yo debo entender pero también creer que el poder de Dios puede hacer todo en mi vida yo debo creer que todo lo que puede hacer el poder de Dios en mi vida como cristiano uno tiene que esforzarse número uno en conocer a Cristo por eso es importante leer la palabra de Dios pero también como creyente tenemos que esforzarnos en experimentar el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos si nosotros queremos ser personas victoriosas necesitamos conocer a Cristo pero necesitamos también en otro lado experimentar lo que Él experimentó si Él se levantó de entre los muertos yo tengo que aprender a experimentar el poder de Dios en mi vida para romper las cadenas que me impiden avanzar en lo que Dios tiene para mí Pablo dijo en Filipenses 3.10 quiero conocer a Cristo pero también quiero experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos ¿qué hace el poder de Dios? ¿qué hace el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona? tres cosas puede hacer el poder del Espíritu Santo en tu vida para romper las cadenas del pasado número uno el Espíritu Santo el poder del Espíritu de Dios puede anular nuestro pasado ¿cuántos sienten de alguna manera de cierta forma vergüenza por su pasado? algunas cosas que ustedes o hicimos que no nos agradan a ver levanten la mano ¿cuántos de ustedes? ¿qué tengo que entender? ¿y qué debo comprender? ¿y qué debo creer? que Dios con su poder puede anular mi pasado ¿qué significa eso de anular el pasado? no es negar el pasado no es levantarse y decir aquí nunca pasó eso no sucedió no eso en mi mente ya no existe esa imagen en mi mente no está ese recuerdo no se trata de eso no es olvidar no es negar es neutralizar nuestro pasado Dios tiene el poder el Espíritu Santo tiene el poder necesario para neutralizar nuestro pasado porque cuando neutraliza nuestro pasado nos da una posición especial en otras palabras el poder de Dios hace posible la frase borrón y cuenta nueva cuando yo llego a los pies de Cristo la palabra de Dios dice que Él me hace nuevo y significa que todo es nuevo borrón y cuenta nueva no importa la edad que uno tenga no importa si tiene mucho no importa si tiene poca edad el Señor dice vamos a empezar que de nuevo alguna vez ha estado jugando algún videojuego y usted siente que si definitivamente en este no me ha ido bien ¿cuántos han hecho el reset? a ver la verdad ¿cuántos? ¿por qué hace uno un reset? o sea ¿por qué empieza? porque uno dice quiero volver a qué a empezar me voy a dar una oportunidad en la pasada cometí ciertos errores especialmente cuando yo juego Tetris me pasa eso esta ficha no iba ahí y esto no lo debía haber puesto ahí pero que me doy una oportunidad le doy botoncito verde y reempiezo las cosas y yo debo entender eso Dios hace posible que hablemos de borrón y cuenta nueva cuando yo llego a la vida con Dios cuando llego a vivir una vida con Cristo mi vida empieza en borrón y cuenta nueva y aún caminando con Cristo si tomé un día una mala decisión puedo buscar la presencia de Dios puedo pedirle perdón y Él hace qué borrón y cuenta nueva Jeremías 31-34 dice el profeta y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo deberías conocer al Señor pues todos ya me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande dice el Señor pero ojo lo que dice a continuación perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados nunca más me acordaré de sus pecados y eso es algo que tiene que quedar grabado en mi corazón si yo le pido perdón a Dios Dios no se va a acordar más que de mis pecados o de mis errores o de mis equivocaciones o de mis metidas de pata Dios no se va a acordar más nosotros si han pasado 25 años y el día de una pelea uno le dice te acuerdas hace 25 años tú me hiciste tal cosa te acuerdas cuando tú sacaste y pum me diste un puño nosotros si tenemos esa naturaleza pero Dios no tiene esa naturaleza si Él dice que se olvidará y que no se acordará es porque Él se olvidará y no se acordará y si Él no se acuerda ¿por qué tengo yo que andar recordando lo que Él no recuerda? muchos nos hemos dejado el pasado porque venimos a la presencia y le dice Señor ¿te acuerdas cuando tenía 8? ay ese resentimiento es que ¿de qué me estás hablando? pero ¿te acuerdas? es que tengo un dolor pero ¿de qué? si yo no me acuerdo ¿te acuerdas cuando yo insulté? cuando yo ay no pero es que me siento pero ¿de qué me está hablando? Dios nos ve de esa manera y espera que nosotros aprendamos a ver de esa manera ¿cómo puede Dios anular mi pasado? puede ser una pregunta que tú tienes o sea Dios tiene el poder para anular el pasado yo creo que Dios tiene el poder para anular el pasado pero ¿cómo lo hace? Juan 19.30 dice que Jesús después de probar el vino en la cruz del Calvario ya casi que a punto de morir dijo todo ha terminado en otras versiones dice consumado es y resulta que la palabra griega para consumado es es una sola palabra y esa palabra es la palabra te telestai te telestai y esa palabra significa obra terminada porque Jesús dijo con buena o sea con una intención específica te telestai Jesús dijo esta palabra porque en el tiempo de Jesús cuando un pintor terminaba la obra ponía abajo te telestai significa esta obra fue terminada pero también en esa época la palabra te telestai se usaba en medio de los comerciantes para decir que una deuda había sido saldada o sea Jesús envió dos mensajes a través de la palabra consumado es o de la frase consumado es o de la palabra te telestai una es lo que Dios me mandó a hacer está terminado pero toda deuda que había en la humanidad fruto de su pecado fruto de su desobediencia fue cancelado por eso cobra valor y vigencia lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 1 versículo 9 que si confesamos nuestro pecado Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad porque todo en la cruz fue cancelado nuestro pecado genera una deuda pero esa deuda fue pagada en donde en la cruz nuestro pasado fue pagado en donde en la cruz así que háblele a su pasado dígale te telestai romanos 8 1 dice por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús porque él te telestai porque no hay condenación porque Jesús te telestai nuestras deudas mira el de la dígale ya él te telestaió nuestras deudas estamos conjugando el verbo te telestai yo te telestai yo te telestai él te telestai te telestaió desleyó nuestras deudas mire lo que dijo el profeta volverás a tener compasión de nosotros aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano que es lo que el señor hizo con nuestro pasado a donde lo arrojó al océano y resulta que en esa zona donde está nuestro pasado el señor puso un letrero no prohibido la pesca material peligroso eso dice pero algunos somos que intrépidos aventureros arriesgados y entramos en zonas prohibidas por el señor y arrojamos la caña de pescar y cuando sacamos sacamos que material peligroso cuál es ese material peligroso el pasado el señor lo llevó a la profundidad del océano y a nosotros nos encanta ir a pescar el pasado aunque sea un material radioactivo aunque nos haga daño aunque sea destructivo ojo por qué hacemos eso si nosotros ya sabemos y entendemos que el poder de Dios restaura nuestro pasado que el poder de Dios anula hace olvidar mi pasado porque no es efectivo en nuestra vida dos razones una razón es porque no creemos que Dios es capaz de hacer esto entonces no creemos que Dios puede perdonar nuestro pasado no importa no pero es que es terrible no importa Dios si perdona el pasado no importa lo que hayamos hecho no importa el error no importa nuestra equivocación no importa nuestro mal hábito no importa Él lo perdona pero el problema es que nosotros no creemos que Dios perdona o a veces creemos que Dios si perdona pero no somos capaces de perdonarnos nosotros y cargamos esa maleta de la culpabilidad creemos que Dios lo hace pero yo no creo y no soy capaz de perdonarme a mí mismo ahora lo segundo que debo entender del poder de Dios es que el poder de Dios vence mis problemas Dios puede cambiar cualquier situación y un día estaba hablando con un líder y me dijo mire pastor deme un consejo yo no sé qué hacer con esta oveja esta oveja es negativa esta oveja es pesimista cierto emprende un negocio y ni siquiera arranca y dice me va a ir mal y lo he ministrado y le he dicho y yo lo he impulsado y lo he animado a decirle que con el Señor todo es diferente y yo le dije mira esa oveja tiene un problema y es que está decidido a no creer que el poder de Dios vence cualquier problema él está decidido a no creer la Biblia lo muestra y la Biblia dice y la Biblia dice que Dios espera que yo crea sin fe es imposible agradar a Dios porque muchos problemas en mi vida pasada no se han resuelto porque no algún día una persona me decía desesperada mire ya yo no sé estaba quedándose calvo ya de tanto que se agarraba el cabello y me decía yo no entiendo cuando voy a salir de esta situación financiera y el Señor me dijo mira lo primero que tiene que hacer él es creer que si puede salir de esa situación financiera la pregunta es ¿tienes problemas? ¿cuántos tienen problemas? la pregunta es ¿crees que Dios te puede sacar del problema? porque muchos no salen siguen en el mismo problema y en el mismo círculo y en el mismo dándole vueltas al mismo desierto yo a veces me pregunto ¿pero por qué? porque no creen que Dios puede llevarlos a una tierra mejor Dios puede hacer lo que sea esas personas que no creen que Dios puede vencer un problema están en cuevas como le pasó a David no creyó que Dios podía vencer a Saúl y adónde se escondió en una cueva ¿quiénes estaban en esa cueva? 400 igual a él eso me demuestra que hay un patrón a nosotros nos cuesta creer que Dios puede resolver cualquier problema y por eso terminamos ¿en dónde? en cuevas las cuevas en la época de David eran usadas ¿para qué? para enterrar a la gente muchos estaban enterrados en sus sueños en sus visiones porque no han podido creer que Dios puede vencer cualquier problema lo tercero que debo entender o comprender acerca del poder del Espíritu Santo en mi vida es que Dios puede cambiar mis malos hábitos no solamente anula mi pasado no solamente vence cualquier problema sino también Dios me puede cambiar a mí segunda de Corintios 5.17 esto significa que todo el que pertenece a Cristo Jesús se ha convertido en una persona nueva mi ojo me decía ¿cómo voy a vencer yo la postergación? pues empiece a trabajar el hábito si usted cuando tenía los 3, 4 años 5 años en donde se imparte o donde se ejercita esta disciplina no la tuvo no importa que hoy tenga 40 no importa que hoy tenga 50 usted hoy es un niño que está aprendiendo y ejérzalo hoy de pronto no va a tener al papá que le va a estar diciendo todos los días eso no hágalo la tarea pero él tiene al Espíritu Santo que le va a decir levántate hazlo anota escribe esto lo tienes que hacer hoy yo simplemente le dije a mi ovejo escriba en una agenda y pídale al Espíritu Santo que al final del día le diga si usted hizo lo correcto o no hablé un par de semanas después y me dijo ahí voy le dije bueno que es lo que está haciendo ejercitando un nuevo hábito porque el Señor le dijo a él la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado y yo quiero que usted lo diga conmigo en esta noche una nueva vida ha comenzado y eso me hace entender algo cuál es la labor de Dios en dejar mi pasado posicionarme en un nuevo lugar para avanzar en una nueva vida eso es lo que Dios hace Dios me posiciona y me dice yo te pongo en un lugar donde te puedo decir que todo lo puedes hacer de nuevo comienza de nuevo es lo que me está diciendo el Señor que es lo que Dios te está diciendo en esta noche que tu pasado no te puede seguir limitando que Dios te quiere poner en un nuevo lugar pero eso me hace entender también que tenemos una responsabilidad cuál es nuestra responsabilidad soltar el pasado Dios me posiciona y me dice sigue hacia adelante pero que tengo que hacer yo cortar el pasado cómo corto yo mi pasado cuatro cosas la primera aprende a cuidar lo que piensas qué significa eso primero debemos entender el ciclo del pensamiento y la acción lo que pienso genera sentimientos los sentimientos generan acciones si yo controlo mis pensamientos negativos y cambio esos pensamientos negativos por pensamientos positivos o sea pensamientos enfocados en lo que me dice la palabra de Dios voy a sentirme diferente y mis acciones van a ser diferentes si yo todo el tiempo estoy pasando en lo que no recibí en lo que no me dieron en lo que faltó en mi error en mi corazón en mis emociones se van a generar qué emociones negativas frustración desánimo desesperanza tristeza ganas de morir y vamos a avanzar no por eso Pablo dice en Filipenses 4 8 y ahora amados hermanos una cosa más para terminar concéntrense piensen en lo verdadero en lo honorable en lo justo en lo puro en lo bello en lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza le hago una pregunta nuestro pasado cumple este requisito será que muchos yo le hice la pregunta a muchos y muchos levantaron la mano se siente avergonzado de su pasado y por qué pensamos tanto en él si la Biblia dice que debo concentrarme en lo bueno en lo justo en lo honorable en lo bello en las cosas excelentes y dignas de alabanza por qué me enfoco tanto en eso ah pero es que usted no sabe es que yo metí la pata y qué pero quién le está diciendo que piense en eso ah pero es que todo el mundo está pensando en eso y qué le importa a todo el mundo quién me va a ayudar a avanzar Dios quién me posicionó en un nuevo lugar para avanzar Dios entonces qué es lo que tengo que hacer yo cuidar lo que pienso cómo cuido lo que pienso prestándole más atención a la palabra de Dios hablaba hace días con una persona que no ha podido avanzar por su pasado y esa persona yo le hice la pregunta pero ¿por qué? ¿por qué has tomado estas decisiones últimamente? ¿por qué en vez de progresar vas para atrás? ¿por qué en vez de animarte a continuar te has detenido? ah pero es que usted no sabe es que usted no entiende es que a mí esta situación se me revolvió todo en el estómago y el Señor me dijo esta persona no está meditando en mi palabra ¿qué dice mi palabra? mi palabra dice que los que retroceden no agradarán mi alma si yo medito en eso ¿qué es lo que me obligo a hacer? a avanzar meditar es sinónimo de rumiar la vaca para sacarle el mayor provecho el mayor beneficio al pasto lo rumea lo come una vez lo manda al estómago allá lo segrega vuelve y lo saca a la boca para sacarle ¿qué? mayor provecho porque el Señor nos pide que meditemos en su palabra para que nosotros podamos sacarle mayor provecho medita en la ley del Señor de día y de noche es que ser cristiano no es solamente venir a oír un mensaje e irme es entender el mensaje y aplicarlo a mi vida cuando vienen las circunstancias difíciles los momentos complicados en mi vida ahí es donde yo tengo que poner en práctica lo mucho o lo poco que sé un versículo los que retroceden no agradarán mi alma ese versículo lo medito y entonces me obligo a qué a no retroceder por eso Dios espera que yo cambie esos pensamientos destructivos dañinos por su palabra porque lo que nos hace prosperar a nosotros es la palabra de Dios cumple la ley el Señor le dijo a José mira medita en la ley del Señor de día y de noche y asegúrate de cumplirla y a ti te irá bien en todo medita en la palabra cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios yo le estoy quitando inversión emocional a mi pasado como se alimenta mi pasado invirtiéndole emociones tiempo sensaciones tristeza le agrego otra vez frustración rabia eso es lo que gana el pasado gana valor de esa manera pero cuando yo dejo de darle emociones al pasado y me concentro en lo que digo la palabra el pasado pierde que valor cuando usted tiene la camisa la cost pero le llegan dos camisas nuevas y le piden que regale esa usted no tiene ningún problema porque tiene reemplazo doble usted ya no está pensando en cuánto le costó esa y no me regalaron dos que no sé cuánto alem como un millón que chévere y usted que se deshace de eso con facilidad porque lo que le dieron nuevo vale más que lo que usted tenía y eso es lo que el señor hizo por nosotros lo segundo que tenemos que hacer es cerrar ciclos eso que significa tomar las decisiones necesarias y pertinentes que me permitan sepultar el pasado tengo que tomar las decisiones que sean por ejemplo conocí una persona que por años se negó a divorciarse a pesar de que su pareja se fue con otra persona porque no podía avanzar hacia lo nuevo porque no podía proyectarse en lo que Dios quería para ella porque seguía que atada al pasado y el hombre ya no quería estar con ella que hay que hacer tomar la decisión vamos a cerrar ese ciclo he conocido personas que no pueden perdonar con sinceridad porque siguen que anclados al pasado porque perdón es que eso fue muy duro eso es muy difícil perdonar desde lo humano es imposible pero con la ayuda del Señor todo es posible todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahí es donde yo medito la palabra ahí es donde la palabra se hace una realidad en mi vida y yo obedezco y si obedeces te irá bien en todo lo que tú haces he conocido personas que empezaron un negocio nunca le preguntaron a Dios y están en pérdidas pero ellos creen creen en la resurrección de los muertos y está bien creer pero a veces Dios también nos dice ese no es y son experiencias y yo tengo que aprender a entender había una persona aquí en la iglesia y le dábamos cita y cada vez era más deuda es el negocio más deuda es el negocio y le decíamos pero ciérrelo entréguelo véndalo haga algo no pero es un apego porque fue mi primer negocio ahí fue donde yo empecé es donde mis hijos nacieron ahí fue donde yo le compré los primeros zapatos a mi hijo está bien pero esa emoción no deja ser objetivo no nos deja oír al Señor y esa persona tenía que cortar para poder cerrar el ciclo y pasar a la siguiente página lo tercero no hagas nunca de tu pasado tu maestro perdón no hagas a tu pasado tu verdugo sino tu maestro el pasado no puede ser tu verdugo todo el tiempo está el pasado no este fue mi error no lo vuelvo a hacer expongo mi vida para que otros también aprendan de mi error y finalmente tienes una nueva posición atrévete a empezar no partes de cero Dios te posicionó en un nuevo comienzo que es un camino de vencedores la Biblia dice que en él somos más que vencedores amén y quiero invitarlo a que cierre los ojos un momento y quisiera quisiera pedirle que meditara con la ayuda del Espíritu Santo ¿qué hay en su pasado que no lo deja avanzar? empieza a traer revelación Espíritu Santo ¿qué hay en nuestro pasado? malas decisiones errores malos hábitos problemas que no nos dejan avanzar ¿qué hay? y levantamos la mano diciendo Señor queremos que nos ayudes a dejar el pasado creemos en el poder de tu Santo Espíritu creemos que tú puedes vencer cualquier problema creemos que tú puedes cambiar cualquier mal hábito en nuestra vida gracias Señor porque no empezamos desde cero sino desde una nueva posición una posición donde tú nos encaminas hacia la victoria gracias Señor y ahora decidimos soltar el pasado yo suelto mi pasado para vivir mi futuro en el nombre de Jesús y hoy y hoy me perdono y suelto esas cosas todo lo viejo lo dejo atrás si Dios ya lo dejó yo decido dejarlo atrás en el nombre de Jesús no me aferro a nada tu palabra dice Señor que no debemos cargar peso innecesario y yo suelto eso hoy en el nombre poderoso de Jesús estoy hoy convencido de que debo tomar decisiones para cerrar ciclos muéstrame la decisión que el pasado me sirva de espejo para corregir y no cometer los mismos errores en el futuro pero dando la valentía Señor en esta noche para empezar de nuevo y yo lo voy a animar a que usted se ponga de pie y adoremos un momento para que con nuestra boca a través de la adoración confesemos que creemos en el poder de Dios y que Él también nos ha dado la fuerza y recibimos la fuerza en esta noche necesaria para avanzar para romper para destruir nuestro pasado hoy declaro en el nombre de Jesús que esas cadenas del pasado caen por tierra en el nombre de Jesús que todo lo que estaba impidiendo esa culpabilidad esa condenación hoy quedan sin autoridad sin poder aún esas fortalezas mentales que decían no se puede es imposible hoy caen por tierra en el nombre de Jesús y declaro lo que dice la palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo y mientras adoramos vamos a ver el poder de Dios posicionándonos impulsándonos animándonos a mirar hacia adelante una cosa una cosa hago un saludo un saludo Gracias.